La Iglesia de Jesucristo ¿Cuál será la estructura social de una nación? La estructura social de una nación es el fundamento de todo en la familia. La Iglesia de Jesucristo Ahora lo que pretendemos es cicatrizar las heridas para que haya posibilidad de perdón y de reconciliación a fin de que podamos tener de nuevo un tejido social digno de una vida cristiana y humana. La ley que reconoce a un pueblo y a un territorio. Entonces el Estado es la representación jurídica de un pueblo y de un territorio. No es el presidente. No es el presidente. El Estado es una constitución. Y en la constitución se establece lo que el pueblo quiere que el gobierno haga. Por favor recibelo, pero ya no como esclavo. Trátalo como hermano. Y esto es precisamente lo que Dios espera.